Entonces, algo fácil y rápido, ¿verdad, mi amor? Ahorita les hago que Jack los salude. Para que cocinen conmigo. Ven, ven, ven. ¿Quieren saludar? Uy, o preparamos a Jack. ¿Por qué, Juan, no es mucho de frutas? Por así decirlo. Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Qué risa. Pero sí, y ni moja. Yo, miren, ¿qué es? Lávate las manos. Tienes toda la razón. O sea, la boca llena de razón. Gordito. O sea, por angas o mangas. Acabamos haciendo un live hoy. Muy bien. O sea, juntos. Juntos. Siempre. Disculpe. ¿Podrían poner más atención a los comentarios? Porfa. Se hace lo que se puede. Es que quiero estar aquí. Quiero estar acá. Buen provecho. Gracias. Siempre les pongo atención. Hazme una sincronizada. ¿Cuántas les doy? ¿Cuántas les doy? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Con cuántas rebanadas? ¿Con cuántas rebanadas? ¿Con cuántas rebanadas? Se los propongo. Se los pongo. Se los preparo. Ustedes díganme. Yo quiero una. ¡Salen dos! ¡Salen dos! ¡Salen dos! ¡Dos! ¡Perfecto! Ya tomo orden. ¡Ay, gordito! ¡Qué rico! ¡Dos! 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 ¡Eres tú! ¡Jesús! ¡Jesús! Perdónenme. Tengo hambre. ¡Gordito! ¡Aquí está tu salchicha, mi amorcito! ¡Qué estoy! ¡Muy tomame, muy… Mirá! ¡Tintiridín! ¡Tintiridín! ¡Y así! ¡Jak! ¡Jack y Meshi! ¡Ay, qué rico, bebé! Salen dos Aprovecho, gracias, gracias O no, Jack Este Hola, ¿qué haces tu perro? Un Poodle Minitoy ¿Qué haces mañana tú, Juanpa? Tengo un Tengo una cosa Pero nada de chamba Nada de chamba Deberías poner un restaurante ¡Ay, no estaría mal! No, hasta que lo cachen ¡Ja, ja! Hola, panis Gracias a ustedes A ustedes, a ustedes Por estar aquí Por estar aquí conectados Conmigo Estuvo cagada la batalla Perdón Estuvo chistosa la batallita Que hicimos ¡Ja! Ahora Para la otra Ya no puedo vivirme con ustedes Pero bueno Gracias, gracias Y ahora a ver ¡Uh! ¿No que no? ¿Quién dijo que no podía? Ram, pam, 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 pam Quiero una ¿Cuántas? ¿Cuántas les doy? ¿Cuántas? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Se cayeron las dos ¡Ja, ja, ja! No, Jack, espérate ¡Ja, ja, ja! ¡Ni modo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni modo! Ahora me van a tocar Comérmelas ¡Susias! Bueno, no Porque miren Como están en el sartén caliente Se mueren los microbios Y así ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Lúcete! Exacto Eso me pasó por ¡Te quisiste lucir! ¡Qué risa! Ya no quiero ¡Mmm! Vamos a poner acá ¡Gordito! ¿Te la aparto, bebé? ¡In-tidín! 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 Ahora 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 sí Con la nación Del pan Ah, de alguna Tenemos que morir ¡Exacto! Salen dos Quecas Y ahora sí Cochillo Tenedor ¿Dónde aprendiste Cocinar? Oigan ¿Qué onda con los likes? O sea Mínimo Tap, tap, tap Tap, tap, tap ¿De qué se trata esto? Yo tiro mis quesadillas al piso por ustedes Tap, tap Pregunta ¿No te invitaron a casa de los famosos de Telemundo? No 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 fui requerido A ver si a la que sigue se da Imagínense Imagínense Ahora sí Provecho Mis tutoriales de cocina con Juanis ¡Exacto! Para la de México te quiero Ay, para la de México Imagínense Este ¿No les pones salsa o algo más? Justo 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 Se les antojó No se hagan No se hagan Ahorita andamos trabajando Muy bien Muy bien La verdad sí tenía hambre Provecho Gracias Ya se me antojó ¡Ve por una! ¡Hambre hiperactiva! ¡Yay! Logramos el objetivo ¿Andas hiperactivo o soy yo, Juan? Pues como que un poquito Y un poquito Porque pues como que así soy Pero ya me van conociendo más Me encanta tu vibra ¡Qué bueno que les gustaron los regalos! Me encantaron, Ale Oigan Soy yo Me estoy atragantando A ver Estoy en el consejo técnico ¡Súper! ¿De qué son tres quesadillas? De queso Con jamón Me antojaste De por unas O te preparo unas Te las preparo Te estás Sí, sí me estaba ¡Uy! Yo así ¡Ugh! Con todo el lips No traes mucha energía Eso pasa Y mi director Se quedó viendo feo Por traer el celular ¿Trabajas hoy? ¿Cómo que si trabajo hoy? Este Trabajo todo el tiempo Chavos Juan no me deja dar likes Por Hay que delir Tacos de barbacoa No quiero Tengo hambre Te preparo Te preparo Te preparo unas Trabajas Ya no hechitado Soñito Te dejo Juan Pero gracias por estar No se valen los lips Al mediodía Ya sí Ya sí, caray Este fue Sin querer Casi sin querer A ver tus zapatos Porque Te los enseño Pero se me hizo chistoso Que me hayas dicho A ver tus zapatos Mejor haces un insomnio Ya estoy puntual Es que a las 4 de la mañana Está peor ¿No? O sea, porque si lo hubiera hecho Así 4 y media Todos aquí Ya me voy Bye Oigan Pues Me acabo en mis quesadillas Y yo también ya me voy Que me tengo que apurar Pero Pero Me encantó estar aquí Tenemos que acabar Para el El ¿Cómo se llama? El objetivo ¿A dónde vas? Tengo que ir a pasear ahí Porque eso es lo más importante Gracias Gracias ¿Es la fiesta de Jack? ¿Cuál va? No, la fiesta no Todavía no es la de ¿Van a Coachella este año? No, no Este año no podemos Este año no podemos ir Pero me encantaría Viñera es muy guapo Gracias Gracias Si el domingo hace Slime me felicita Te voy a decir El domingo es cumple de mi madre Entonces tenemos comida familiar Entonces pues ahí andaremos Entonces no creo poder hacer live El domingo Pero En mayo Es el corte de Tomorrowland Me encantaría ir a Tomorrowland O sea Tomorrowland es Mi próximo Mi próximo en mi bucket list O sea Tengo que De mis suevers Exacto ¿Por qué no puedes darle like Al live? No sé La verdad Si estuvo Buenísimo Ya que estoy aquí Me voy a preparar un Cosón Un Cosón Cosón Este Deli Véndenos tu vino Vendemos tu vino Vendemos tu vino O véndenos tu vino Se los enseño Quedó Heavy Pero podremos hacer alguna Podremos hacer alguna dinámica Para que se lo lleve Miren Juanpa Serrano Yo lo hice Lo cerré Lo sellé Y todo Sí A ver Muestra Chiquitilini Pero hecho por mí Ay que padre Sí la verdad estuvo cool Tienes fotos A Jack A Jack Tu Juanpa ¿Cómo? Chicas Exacto Chicas Exacto Chicas ¿Te gusta la fiesta? Amo La fiesta ¿Saben qué? Sí me voy a regalar el croissant Y ni modo 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 Ni modo Me lo voy a dar Me lo merezco Me lo merezco Y me vale Uff Prepárenlo No No